señores bienvenidos a my cat bienvenida ya a misa hasta se me olvidó ya cuál es el episodio también realmente episodio número 5 de la serie grande auto 4 2021 así que nada señores sin más que hablar vamos a empezar con este ya quinto episodio momento de subir el vídeo pues lógicamente como le estoy diciendo ya está disponible en el canal que es el primero segundo tercero cuarto y ahora el quinto episodio de gta 4 2021 una de las entregas para mí de las mejores entregas de rockstar y fue el primer grande auto el primer gta en yo pasar en mi vida el cual jugué por primera vez en estos 360 casi unos 10 años atrás así que bueno vamos a ver que lo que hey what's wrong eh cousin bullsh** what's bullsh** Mallory oh what about her I like her I really like her but you keep messing around with other women yeah no I think she's messing around with Vlad I saw his car parked outside the place the other day yeah le están pegando los cuernos al roma what was I going to say you know my woman was banging this white dog and you didn't do anything Bob I didn't say anything I didn't know I didn't know you're an asshole Nick a bleak I'm dislayal user after what I did for you you dick you fucking dick I'm sorry all right so you want me to deal with it right now no sit there no I'm not going to stand here and have you call me disloyal you might let some Russian ass white bang your woman but I won't but you fucking did that was before I knew you cared you always were a hypocrite Nico wait don't do anything stupid wait for me bueno se están comiendo la mujer del roman el Vlad o sea nuestro socio así que vamos a darle un un merecido don't do anything stupid cousin nothing you stupid is lending that fat swine give it to Mallory boom 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 I do my thing she does hers maybe next time I might watch them at it ¡Oh! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Escuchas! 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 ¡¿Cómo se puede hacer esto?! Bueno, llegamos Bueno, papá, aquí va a haber un bobo ahora Y no este jarak ¡No lo tenemos! ¡Para la papá! ¿Por qué hay una papá, si es carne? ¡Ah, ha, 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 ha! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Escuchas! ¿Qué haces aquí? ¿Tengo que te enviarte? ¡Soy, te dije, no te cuento de Malary! ¡Ahh, no te cuento! ¡Oh, no te cuento! ¡Oh, no te cuento! ¡Mira, piante, ¿tú crees que me llame un pezano? ¡Oh, ahí está! Hey, Fatty, me siento que eres tan malo, oh, por favor. Hey, Vlad, ¿podríamos hablar de esto? ¡Suscríbete de Mallory! Debo escuchar cosas. Podría haber dicho que este rato pequeño yokel me dijo lo que hacer. ¿Has escuchado esa voz? Ahora, ¡pártelo de aquí! Bueno, bueno. Esto se resuelve fácil, espérate. Esto es flumo. ¡Plomo, plomo! Está loco, con el lápiz no. ¡Vámonos, rata! ¡Rata! ¡Rata, vámonos! ¡Wii! Se estaba comiendo el bollo de la mujer de mi primo. ¡Vamos a casa! No estoy caminando hasta que esta cosa esté terminada. ¡El cómo es terminado,ển! ¡Se sienten de nuevo! ¡Vamos a verlo de él! ¡La única cosa que puede darlo es... ...este de la derecha. ¡Vámonos en Malory! ¡Sacen. ¡Vámonos en Vlade! Y, ven, ¿vámonos en Vlade? ¡Vámonos ven! ¿Vámonos en Vlade? ¡Vámonos en Vlade! 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 Te apure El diagno, el diagno, el diagno Te apure, aquí andan locos manejando Te apure Te apure Te apure Claro Oh, boricua es la tipa Pringado Bueno Te apure y tu esposa, Jokul Eres un hombre morto Michael Fausti pensó que es un lugar Es un pequeño lugar Mis amigos encontrarán a ti Te apure Te apure Es un malo Vladi No 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 Con mi familia Gigi, Loco Gigi No 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 Nosotros estábamos bien. Tiene amigos poderosos, personas seriosas. Le dije a ti para ser calma. ¡Estoy calma! Él trató de matar a nosotros. Él escrojó tu hija. ¿Qué esperabas? Le doy a él un masaje? Cuando estuve en el ejército Nosotros íbamos a misión. Para embujar un equipo que ha matado muchas personas inocentes. Ellos eran nuestros enemigos. Pero nunca lo hicimos. Nosotros eran 15 de nosotros. Todos los chicos de la ciudad. Pero uno de nosotros percibió el grupo. Era un diseño. Para dinero. ¿Por qué? Ponlo en el río. Bueno, para el río. Y no es el Osama. Papu. Ay, papá. Para el río. Y no es el Osama, papu. Un momento en el río. No es el Osama. No. No es el Osama. No es el Osama. No es el Osama. No es el Osama. Niko, Niko, ¿estás ahí, cousin? Roman, estoy aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te llamas? Estoy en la calle Tesla, en el perestro Reco. ¡Ven, Niko, rápido! ¿Qué? Ah, ok. ¡Wum, wum, 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 wum! Vamos para donde el amigo Roman. ¿Qué es lo que tú dices, Palomón? ¡Wum, wum, wum! Puedes hacerte miembro a través de simplemente un dólar. ¿Cuánto? Un dólar al mes. Puedes hacerte miembro del dólar. Bueno, llegamos a nuestro location. En el Bugatti o en el Lambo. Crime and Punishment. ¿Dónde estás, Roman? ¡Pst! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tú! Todo está bien, y luego tú apareces. Y ahora estamos dead. Porque Fersten es un psicopata. Él va a matar a nosotros. Porque nos mató Vlad. Vlad era su hombre. Eso es lo que funciona. Usted mató a ellos, ellos mató a ti. ¡Roman! Get out of there, hombre. Escucha conmigo. Vlad era un pedazo de mal. Ellos no importan de él. All ellos importan de hacer dinero. Así que decimos que trabajamos para ellos. Ahora, get out of there. You smell like cabello. I don't want to, man. I'm shitting myself. Get out of the dumpsville, Mr. Fatman. Come on, fatty. The boss wants a little chat. ¡Ay, bobo! Y no es de Jaraka. Vamos a conocer el boss. ¡Wake up! We had to gag him to stop the screaming. You shouldn't have brought them here, Andrei. ¿Por qué no? You beat a bad boy, Mr. Balkan. And the boss is not happy. Oh, no. I shit my pants. Not yet, but you will. Who are you working for? My cousin. Roman. Don't be an idiot. That's not good enough. I'm going to sew off your fucking arm. Speak. Okay, okay. You're dead like seat of the ass. What do you want me to say, huh? Very funny. Do you think you're so smart? No, I'm tied up in the basement a long way from home. But some ape threatens me with a hacksaw. So no, I'm not that smart. Shut the fuck up. My fucking wife is watching television. Ah, ven, ocultame la cabeza. Ah. He is his cousin. You were about to cut up some guy in my house, making all that noise to find out he is his cousin. Where did you find this idiot? He was a friend of your sergeant when we were in Vladivostok. He's an imbecile. So, Nico Bellic. You think it's okay to kill my employees? If he is an asshole, yes. Oh, I don't need it. Eso, look at me like I'm a piece of shit. Por favor, my. Now listen, Nico Bellic. You are very lucky what we did. The only reason I keep him around is because I found his sister. Let me look at me. You owe me. I got some bigheads in my neighborhood, trying to run a shipman, yeah? And we found a buyer for the TVs. Yes, a buyer. But you got to get them for us, so we can make the sale. Can you untie Roman? Okay. Shut up, brother. Roman, shut up. Shut up, Roman. 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 Oh, what? Oh, what? Oh, shut up. Shut up. Stop shooting people. Oh, you maniac. My wife doesn't like when you stop. Oh, my God, huh? You better get those screens soon, or I will personally poo your cousin stitches out. Oh, my God. And we're just got spit on to the floor. Clean this shit up. Listen, we'll take care of your cousin, but you better get the police car, and then you call me. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Go, 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 go. I'll take care of him. What? What the hell, bro? What the hell? Okay, vamos entonces a buscar el coche de policía. Por aquí suena uno. Ah, pero mira uno allá donde viene. Espérate, vamos a ver para donde viene ese coche. Vamos a tratar de... Uy. Uy. Paro ahí. Ok. Me lo llevo. Que buen servicio. Boom, 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 boom. Ok. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Vamos a buscar la furgoneta. Vamos a ver. ¿Tú tienes los televisores, Papu? ¿Tú tienes? Mi? Get the fuck out of here. I ain't got nothing. You wasting your time. Open up the bag. ¿Tú got any flat screens? You're gonna be disappointed. Fuck. Nishta. 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 Bueno, vamos a ver si esto lo tienen, entonces. en el bus el diáñez y que había ahí porque yo choqué no por esto bus en este juego tan esperante aparentemente está por aquí yo le voy a salir por aquí en el bugatti o en el lambo baby enseña la matrícula aquí lo que hay es bobo esos son los televisores está loco vámonos 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 en el bugatti o en el lambo vámonos 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 we 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 y el avión allá va llegando el kennedy y esta camioneta y que más más complicada aún de manejar que ella lo quitamos encima nos robamos los semáforos porque son de nosotros we 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 está loco va de ahí vamos a ver este juego tiene un obús vaca no a por aquí que vive la mujer mía Como es Michelle Bueno, aquí llevamos los televisores Del jefe El jefe record Recuerda que si te está gustando Este quinto episodio Va de ahí rata No olvides comentar, suscribirte y dejar tu like Es totalmente gratuito Ustedes dicen Concho el carro Pero tu si conduces mal No es mal Es que aquí los carros son demasiado pesados Bueno, at least Ya llegamos Ahí está, papo Jugada maravillosa Ok No podemos robar este carrito Este que está aquí Fuera de ahí Entonces, ¿tú sabes a quién yo puedo llamar ahora? Ok, él lo está llamando Está bien, perfecto Ok, perfecto Me sirve Eh, ¿tú sabes a quién podemos llamar ahora? Vamos a llamar a Little Jacob A ver si no tiene alguna misión por ahí Oh Y así es que estamos Ok, déjame ver ¿A quién podemos llamar? Dimitri, Faustin, Michelle A Roman Vamos a llamar a Roman A ver, a ver cómo está el pana Oh, my God Bueno, está malo, no Ok, ok, ok Encontramos misión Encontramos misión Donde el Faustin Bueno Vamos a ir para donde el Faustin Y eso lo vamos a dejar ya, señores En el próximo episodio Hasta aquí el episodio número 5 De Grand Theft Auto 4 En 2021 Las aventuras del Nico Bellic Así que si te ha gustado este video Puedes apoyarme con un like Compartiendo Comentando Suscribiéndote Así que Check it out Y hasta la próxima Bye, bye